1 contra él, que en pierdas chavales va a tener un castigo, ¿vale? Que en pierdas tiene que salir al balcón, a su balcón, ¿vale? Y decir, hijos de puta, me cago en esta puta madre, mis putos vecinos, ¿vale? Eso es lo que tiene que decir, que en pierdas el 1 contra 1, ¿vale? Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, chavales. Yo soy Vertin7 y hoy estamos con Virola. ¿Virola? Bueno, chicos, hoy lo que vamos a hacer va a ser un 1 contra 1, ¿vale? Vamos a hacer 1 contra 1 en Black Ops 3. Chicos, más retado, este chaval más retado por Instagram, ¿vale? Y bueno, pues vamos a jugar 1 contra 1 contra él. Que en pierdas chavales va a tener un castigo, ¿vale? Que en pierdas tiene que salir al balcón, a su balcón, ¿vale? Y decir, hijos de puta, me cago en esta puta madre, mis putos vecinos, ¿vale? Eso es lo que tiene que decir, que pierda el 1 contra 1, ¿vale? Vamos a jugar con la VEP. Y, chicos, la clase la tengo creada yo, ¿vale? Le he creado yo. Y ya está. Pues, Virola, ¿qué quieres comentar? Pues yo, al menos, todos vecinos al lado y me van a escuchar. Él no sé si lo tendrá, pero yo lo tengo, ¿vale? Bueno, estamos en lo que he estado contra todos, chicos. Esta arma que vamos a apuñar ahora mismo es la VEP, la mejor arma de juego para mí. Pero bueno, a ver qué tal sale esto. Ya sabéis, chicos, que más... Bueno, chavales, pues vamos a ello, chicos, a ver qué tal. Hace más o menos dos meses que no tocó ahora este juego. Quiero exagerar, ¿eh? Vale, me mata. Este chaval que lleva aquí ya jugando bastante tiempo ahora. Por cierto, es un sublistor, ¿eh? Por si me quieres un primo tuyo, es un sublistor. No tengo nada, 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 nada. Nada. No, 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 no. ¿Dónde estás? No te veo, tío. Hasta ahí va a poner un poco el cerebro, tío. ¿Qué le estás pillando el espado aquí o qué? Espérate, 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 no me mate. Que no veo nada, ahora ya. Si vas a cuatro rayas, capullo, nunca ha sido así en tu vida. Pero tío, que es una esponja, a ver ola, ¿eh? Ah, chavales. ¿Cuántos llevo yo sin jugar ya con los JV? De verdad. ¿Polerar? ¿Puedes mirar una viciada, tú? Por cierto, no sé. Le he puesto... ¡Oh, espera, espera! Por puta. Creo que le he puesto a 30, chavales. Creo. ¿Cómo sabes? ¿Tú qué haces, hijo de puta? Que no se puede utilizar el brindaje. ¿Pero qué haces, huevón? El uno contra uno no se puede, gilipollas. Madre mía. El uno contra uno no se puede usar el brindaje. Ya a ese chaval le gano, te lo digo yo. Si tengo el aim que tengo, le gano. Es que no muere tampoco, ¿sabes? Es que no tengo aim, tío. Es que no tengo nada de aim. Espérate, 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 tío. ¡Vaya fonja, eh! ¡Vaya fonja, hermano! ¡Lul! ¡Uy, chaval! Que hijo de puta, me va a llevar mi esposa. ¡Uf! ¡Qué buena esa! Hcxd, listo para misión. Ya digo yo que no ha sido jod. Estaba apuntando para arriba. ¡Uy, chaval! A ver, bueno, vamos a pillar así un poco de aim. Me gusta. Joder, tío. Es que no tengo... No te doy balas, tío. No te doy balas, tío. Joder. Es que yo no tengo nada de aim. Fíjate, fíjate. Joder. Pero bueno, chicos. Es lo que tiene... Cuando llevas mucho tiempo sin jugar y dices... Uno contra uno. Pasa estas cosas. Ahora ya sí que me he pillado un poco más de ahí, pero ya es tarde. ¿Qué dices? Si te mueves el camu, tío. 30. Luego con tablos se hace muy bien. Si no, no se hace. Pero yo soy especial, tío. ¡Pero mis cojones! Anda, que no ha sido así en tu vida, te estoy diciendo. Vamos a ir pillando ahora sí que estamos pillando ahí. Ahora sí, güey. Ahora sí. Vamos ahí. Joder. No, tranquilo. Después la hacemos con tu host. Después la hacemos con tu host. Pasa cuatro rayas, eh. Las rayas no cañan, ya te digo yo. No me dan las balas. Pero si no, no me están dando. Anda, capullo. No me dan las balas. Bueno, chavales. Vamos ahí. Seguimos. Ya sabes cuál es el reto y tal. ¿Qué dices? ¡Qué poca! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué poca, no! ¡Madre de Dios! ¡Buah! Yo no tengo nada de lejos, tío. ¡No! Tío, ¿qué haces, loco? ¿Qué haces ahí, tío? ¡Lol! Me pasáis un poco de agua, rá, cabrón. Ahí es un baile en la clínica. ¡Una puta! ¡Vamos, chicos! ¡Va, va! ¡Que se puede remontar esto, eh! Estamos ahí, estamos ahí. Ahora ya vamos a ir pillando ahí y tal. Y Alberto vuelve, chicos. ¡Imposible, tío! ¡Si me tiráis el puto vintage de los huevos! ¡Vale! ¡Se la liamos ahí! ¡Vale! ¡Estamos a dos, chicos! ¡Ahí no saben ni cómo me han matado! ¡Vale, vale! Yo me pongo nervioso. O sea que... Tranquilo. ¡Eh! ¡Que no te dan las balas, eh! ¡Tabarés! ¡Que se está quejando que no le dan las balas, eh! ¡Vale! ¡Papá! ¡Buena kill esta! va, se ha piliado uuuh, chaval no, yo me he tumbado nada más que te he visto eso por si no lo sabes se llama tronzo eso se llama, eso se llama esperado a la gente es que esto es con los judy tío jajajaja jajajaja que bueno ah, me han dejado una bala hijo puta jajaja de puta este está vale, warro está para utilizarlo ahí el de este pues ha ganado la revancha la revancha chicos la tendremos en el canal también pero bueno vale, si llegamos a 15 likes no sé, es poquillo pero vais a llegar haremos la revancha chavales contra ese chaval bueno, no está para nada mal después de lo jugar desde hace muchísimo ya sabéis que yo jugando a la arc vamos, desde que salió y más y bueno, pues nada más chicos espero que os haya encantado el vídeo de verdad un like se agradece y bueno, primero la ahora voy a hacer el reto ese tal cual que hemos dicho y que opinas que quieres decir a mi público bueno pues chicos seguramente ahora haremos otra y estará mucho más igualada porque ya tengo mucho más ahí pero a lo primero chicos ya habéis visto el like que tenía de no jugar desde hace mucho tiempo pero bueno después lo he ido remontando remontando hasta casi pillarlo y me refiero bueno chavales tendréis la venganza contra este chaval y bueno más uno contra uno en la descripción chicos en los comentarios perdón bueno adiós chavales pues vamos a hacer el reto vale vamos a hacer el reto de que he perdido ya sabéis he perdido el reto de uno versus uno y hoy vamos a hacer el reto chavales mirad aquí está la calle y tal veis y fijaros chicos voy a arretar muy fuerte pero mirad está todo todo lleno de vecinos vale todo lleno de vecinos o sea vamos y aquí fijaros tengo otro o sea vamos te va a plantear todo el mundo bueno en fin vamos a hacer el reto chavales y ahí hay personas hasta en la calle o sea que bueno vamos a hacer ya ver madre mía bueno voy a gritar como fuerte que pueda chavales para hacerlo vale estoy jodido de la garganta o sea que voy a gritar lo máximo posible que pueda bueno vamos a ir chavales putos vecinos de mierda